Desde el sábado comunidades negras y campesinos se tomaron en la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Jamundí. Los manifestantes protestaron por el cambio de vocación de los suelos en esta zona rural. Aseguran los campesinos que el nuevo plan de ordenamiento territorial prácticamente acabará con la vocación rural de corregimientos como Paso de la Bolsa, San Isidro, Bocas del Palo y Robles, pues Jamundí aspira a ampliar su territorio urbano y así posibilitar la construcción de nuevas viviendas en siete lotes privados. Es una zona rural que si el municipio apruebe este proyecto de acuerdo pues va a desaparecer con 10.000 viviendas más que quieren construir allí, entonces los campesinos no vamos a tener donde trabajar ni tierra para cultivar tampoco. Los habitantes de estos corregimientos dicen que las nuevas urbanizaciones vulneran los derechos de las comunidades asentadas en estas zonas y que los proyectos deberían haber sido sometidos a consultas previas, pues hoy no hay espacio para más construcciones. A nadie le han garantizado los servicios públicos, que es otro problema que va a causar, no solamente a la población de allí, de los corregimientos de San Isidro, Bocas del Palo y Paso de la Bolsa, sino que también va a afectar la población urbana porque ninguno de los dueños de los servicios públicos puede garantizarle esos servicios públicos a estas 40.000 viviendas más que van a llegar. La iglesia sigue mediando para agilizar el desalojo del templo. Somos solamente facilitadores y pedimos que por ningún motivo se tome como presión la ocupación del templo católico porque están también vulnerando la debida celebración de la feligresía católica. Dicen ellos que no necesitan viviendas sino tierras para trabajar. A esta hora se realiza una reunión de representantes de las comunidades y la alcaldesa en el auditorio del hospital piloto.